Bueno chicos, pues ya son las 7 y aquí tenemos un grifo, no sale agua, sale fuego, será de evento, tremenda EF, un sobre de 125 chicos, 25 eurazos de sobre, para un grifo, en fin, descartamos todo esto chicos, no me queda ni hueco por ahí, me toca un grifo chicos, eso es lo que hay, si me toca un grifo, en fin. Hermanos, sacarán por fin hoy, voy a meterme directamente aquí, porque aquí está chavales, como, a ver es random, porque yo ya empezaba a dudar del kafukas contra kondogbia, yo ya empezaba a dudar, vale chicos, es de las últimas cosas que vi que se filtraron, porque ya últimamente pues no voy a mirar cosas que se filtren, pues para no perder un poco así, para reaccionar un poco más, con sorpresa, pero esta es de las últimas cosas que vimos que se habían filtrado, y ha salido al final, kafukas vázquez versus kondogbia, el ganador sube 2 puntos para el partido del clásico, vaya pinta, tiene este pedazo de animal, con 80 de agilidad, a ver, el ritmo tampoco es tan top, bueno, el derbi, yo llamo clásico el derbi, no soy tonto, que como no soy ni del Madrid, ni del Barça, ni del Atleti, pues siempre los llamo mal estas cosas chicos, lo siento. Eh, tiene muy buena pinta el kondogbia, sobre todo físicamente y en pase, 4 y 4 era, ¿no? Ah, 2 de pierna mala, oh, 2 de pierna mala, eh, ¿qué piden? Uff, y normal, normal, también los Worries no son gran cosa, tío, me lo esperaba mejor a kondogbia, tenía mucho más hype, por kondogbia, tenía mucho más hype, no creo que sea una mala carta, o sea, pero con todos los centrocampistas que hay, quizás no es el mejor para meter cartas, eso sí, como gana el Atlético de Madrid, se queda en bastante mejor carta, porque sube 2 puntos, hubiera 87. Vamos a ver Cafucas, uy, me esperaba mucho más regate para Cafucas, 4 y 4, Cafucas sí, se podría poner incluso de lateral derecho, 80 de defensa Cafucas y 88 de ritmo, pero para extremo no, porque solo 84 de agilidad, muy poca agilidad, defensa muy bien, pero luego solo 60 de fuerza, con lo cual, uff, tiene alto, alto normal, o sea, para MC tampoco, MC de estos ofensivos igual sí, es que, claro, el Sule, por ejemplo, se quedó tan tocho, pero no sé si estos merecen 100% la pena, eh, son muy normalitos, el de Piqué vs. Sule los chetaron tanto, en plan, hacia lo tan meta que era, estos no es, no son tan recomendables como el Piqué o el Sule, porque Piqué o Sule, sí que tenían características muy meta para ser centrales, este Lucas no tiene cosas meta para ser extremo, por la agilidad y tal, para ser lateral igual sí, pero muy poca fuerza para ser lateral, y con Dogbia para MCD, tiene muy malos warrates, y el ritmo y la agilidad no es gran cosa, no son malos, ¿vale?, no estoy diciendo que sean una mierda, eh, pero, no me gastaría una de 84 y una de 85 en ninguno de ellos, sinceramente, yo, al igual que como os dije con Vinny, no va a caer, al igual que como os dije con Capué, no va a caer ninguno, no va a caer ni con Dogbia, ni Lucas, ni Capué, ni Vinicius, en mi cuenta, Vinny, de hecho, puso ahí un reto, pero no se llegó, así que, bien, porque así ya no me lo tengo que hacer, Pulisic, no lo sé, si Pulisic lo acabará haciendo igual por las risas, no lo sé, pero estos, no, sinceramente, si necesitas hacerte uno por el tema química, igual Capué te viene mejor que con Dogbia, por el tema química, digo, bueno, porque sea mejor o peor, con Dogbia con la subida puede quedarse mejor que Capué, pero bueno, por el tema química quizás estaba ahí, bueno, ¿han metido algo más que estos SBCs? Tengo que mirar más SBCs, pero voy a mirar rápidamente objetivos hoy sábado a ver si tenemos algo, estrellas de plata, las bestias de plata y todo esto que ya estaba, en hitos algo nuevo, pero a ver, ¿pudiéndote farmear algún SBCs o sí? Entonces Vinicius, ¿eh? Si te puedes farmear a Vinicius en plan poco a poco y consiguiendo medias cuando metas mejoras, entonces Vinicius ahí sí que lo recomendaría, lo que no recomiendo Vinicius es meterte ahí 800k por él, no merece la pena teniendo el otro, pero si lo puedes abaratar farmeando poquito a poquito medias, entonces Vinicius sí que es recomendable, estos no, tiene bastante diferencia de Vinicius a estos tres. No han metido nada más, ¿no? River Derby, el sobre es muy meh, eso sí, conjunto de tigre coreano y nada más. Voy a mirar en directo por si acaso han metido algo que esté muy lejos, pero no tiene pinta, ¿eh? ¡Anda! Esto salió ayer, no lo vi ayer. La equipación retro del Madrid, esta equipación retro del Madrid, ¿era la que tenía lo de Vinicius Siemens y lo ponía lo del Centenario? En esta parte de aquí, pero ahora han quitado lo del Centenario y lo de Vinicius Siemens. ¿Era esa, no? ¿Era esa si no me equivoco, no, chicos? Solo que le han quitado lo del Centenario y lo de la Publi. Sí, pierde bastante gracia, sí. Esta camiseta era muy mítica. Ah, no, lo del Centenario sale aquí. ¿Y por qué en la camiseta, no? Mira, en la imagen del SBC sí. Y en la camiseta no se ve. Igual luego en game sí que sale, pero aquí no. Esta era mítica, esta camiseta, la verdad. Igual que la del Barça de... A mí me gustaba mucho la del Barça, la de Luis Figo y Rivaldo y tal. De esas temporadas. Y esta del Madrid también estaba guapa. En fin, hermanos. Esto es lo que ha salido hoy. Tenemos este versus, este duelo. Un versus dentro de otro versus. Dentro del evento versus, el versus de Lucas Vázquez contra Condofia. Es lo que tenemos el día de hoy, chicos. En fin, nos vemos mañana con más a mi gente de YouTube. Y aquí en Twitch seguiremos, que tenemos que ver ahora cómo quedan los dúos del competitivo de EA. A ver quién gana el Open de Madrid, básicamente. Así que nada, chicos. Seguid por aquí en Twitch si queréis veniros. Pero esto es lo que tenemos de contenido. El día de hoy, mi gente. Un abrazo para todos. Y chao, chavales. Adiós.